¿Cuántos chicos están concurriendo actualmente? ¿Cuántos chicos más o menos se van turnando así por turnos y cada jornada más o menos? Ahora esta colonia de verano del Club Muñiz, ¿cuándo comenzó? Comenzamos el 19 de diciembre y estamos finalizando el 17 de febrero. Quería comentar que se abrió la inscripción de febrero, empieza el miércoles 2 y terminamos el 17. En enero tuvimos que cerrar la primera quincena el cupos porque había mucha cantidad de chicos. Muy bien, ¿y qué actividades tienen los chicos cuando vienen acá? Bien, dentro del club hacemos todo lo pre-deportivo, recreativo, ¿sí? Y el fuerte que yo siempre comento es la clase de natación. Son 45 minutos de clase de natación y 15 de recreación en la pile. Son estímulos de 10 clases por semana más o menos de natación. Bueno, así los chicos que por ahí no saben nadar, refuerzan este conocimiento y pierden el miedo. Exacto, el tema del miedo, de seguridad y bueno, ir manejando los distintos estilos de la pile. ¿Qué edades tienen los chicos que asisten? A partir de los 3 años hasta los 13 años están. Bueno, y hoy están disfrutando el día pleno con la calecita atrás. Sí, bárbaro, volviendo a los viejos juegos, ¿no? Sacando la sortija y así que contentos los chicos. ¿Qué dicen los padres? No, la verdad que están muy conformes y nosotros también. Fue una muy buena temporada este año, la verdad que estamos muy contentos. Bueno, para ir cerrando, contanos entonces dónde pueden acercarse aquellos que estén interesados a participar de la nueva edición. Directamente a partir de las 9 y media hasta las 17 horas estamos en el club Sarmiento 10.80. Estamos todos los días ahí. ¡Suscríbete al canal!